¡Eh! ¡Tilano! ¡Devolvúrme! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tilano! ¡Devolvúrme! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tilano! ¡Eh! 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 ¡ Dele, yo leo hablo a mí Ni saber lo que ame a mí, de mi bebé No, yo no sé mi go Te salí con la námi, de mi bebé No, yo no sé mi go Te múñe con la námi, de mi bebé No, yo no sé mi go Mejor un qué sweet face from you No, yo no sé mi go Te múñe con la námi, de mi bebé No, yo no sé mi go Te múñe con la námi, de mi bebé No, yo no sé mi go Yo, ¿cuál es el que se me? 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 Yo, ¿cuál es el que se me?